Estabas pensando que te ibas a rogar Que te iba a llorar pidiéndote amor Pero al fin de todo ya lo vas a ver Que no necesito tu ingrato querer Pero al fin de todo ya lo vas a ver Que no necesito tu ingrato querer Maldivo el amor Y el día que te vi Porque mucho tiempo Me has hecho sufrir Pero como todo tiene su final Aquí me despido y quedamos en paz Pero como todo tiene su final Aquí me despido y quedamos en paz Y en tu camino lo puedes seguir Sin preocupación De nada por mí Tú no me interesa ya tengo tu amor Y no me preocupo de nada por ti Tú no me interesa ya tengo tu amor Y no me preocupo de nada por ti Aquí me despido y quedamos en paz Y aquí me despido y quedamos en paz Pero como todo tiene sufrir Pero como todo tiene su final Aquí me despido y quedamos en paz Y aquí me despido y quedamos en paz Y aquí me despido y quedamos en paz